...de Sevilla, pero si gana el Real Madrid sería o líder o co-líder en función de los goles. Esperemos, y tanto Courtois como el resto de los compañeros, ven que es lo que tiene el fútbol. Da una oportunidad apenas tres días después de haber hecho ese mal partido en París. Pero de aquí, Roberto, ¿cómo lo verías? ¿Saliendo líderes? ¿Por qué no? Esos partidos son buenísimos para jugar. Me acuerdo de nuestras épocas aquí que... Aquí tú de todo, ¿no? Aquí tú lo has tenido de todo. Perfecto, aquí ha sido perfecto. ¿Has ganado, el partido y perdido? Es más ganado que perdido aquí dentro. Y la afición también nos pitaba muchísimo. Pitaba muchísimo. Y ahora mira cómo te piden las fotos. Sí, como gana. Pero un campo buenísimo para jugar al fútbol, buen ambiente. El problema siempre, lo mismo de siempre, ¿no? El tema Sergio y tal. Y hoy lo que estábamos hablando hace poco, está Reguilón, que es nuestro, jugando en Sevilla. Con total normalidad. Muy tranquilo. Siempre cuando vienen con nosotros es porque Madrid ha hecho algo malo. Y cuando vienen ellos para acá, nos quitan uno de los mejores jugadores y nosotros no decimos nada, ¿no? Sí, bien. Pero este es el fútbol. Que el equipo consiga jugar muy bien y que hoy sumamos los tres puntos y que seamos los primeros de la clasificación. Álvaro, como siempre te pido un minuto porque se acerca de Emilio Butragueño para poder hablar con el director de Relaciones Isis y tu canal de Jantes de este partido frente al Sevilla. Ahora volvemos con vosotros. Voy a aprovechar para irme a la central de datos. Quedan cinco minutos del tercer cuarto lobo y el Barça recorta distancias. Estaba muy bien el Real Madrid. Habíamos alcanzado un más 19, pero un arreón del Barça con un 10-0 de parcial. Ha dejado la distancia en nueve puntos para ese 54-45 que estáis viendo a falta de cinco minutos y quince segundos para el final del tercer cuarto. Ahora nos está costando anotar y eso que habíamos tenido alguna posición fácil para el lanzamiento, pero no quieren entrar. Esto es así. Ahora nos levantamos de tres. Tampoco entra el triple. El rebote para el Barça. Lo atrapa Claver. Posesión ahora para los culés. Posibilidad de acercarse más al Real Madrid. Con más 15 dije que había partido y que era posible que el Barça tuviera esas rachas también. Que fueran rachas para meterse en el marcador. Y bueno, lo han hecho. Es una plantilla excepcional con jugadores muy buenos. El Real Madrid sí que tiene que jugar con cabeza. Tiene que seguir manteniendo esa distancia de seguridad tal y como hizo en los primeros 20 minutos del partido. Pero bueno, está claro que es una final de la Supercopa. Es un Madrid-Barça especialmente. Casi lo de la final queda en un segundo plano. Son dos equipos que se tienen que demostrar o tienen que demostrar que son candidatos para ganarlo absolutamente todo. Y el partido, bueno, se mete en ese pañuelo de 10 puntos. 6-12 es el parcial ahora mismo. En este tercer cuarto veíamos a Pablo Lasso llevarse el dedo a la sien. Indicando vamos a jugar con inteligencia. Y seguimos defendiendo muy bien. Hay que seguir defendiendo como lo ha hecho en esta última jugada. Porque ha estado la clave en la primera parte para irte en el marcador. Y va a estar la clave en poder ganar el partido. Hay que anotar, tenemos que anotar. Llevamos varios minutos sin hacerlo. Nos quedan 8 segundos de posesión. La presión y la defensa del Barça es fortísima. Saca a Rudi la falta de Víctor Claver. Están en bonus. Nos vamos a ir a la línea de tiros libres. A ver si así por lo menos desde el tiro libre rompemos esta mala racha de falta de anotación. Date cuenta, incluso Lobo con un Barça que se ha metido en el marcador en los últimos minutos. Estás dejando al Barça después de 20-25 minutos en 45 puntos nada más. Anota Rudi Fernández. Volvemos a llevar la diferencia. A más 10. Álvaro 55-45. Todavía queda mucho por delante en este partido que de por sí ya va muy largo. 8 y 20. De la tarde noche ha empezado a las 7. Todavía nos queda la mitad del tercer cuarto y el último. Avanza el tercer cuarto y en el Sánchez-Pizjuán está ya David Álvarez con don Emilio Gutraeño. David. Aquí estamos y con la mejora a tope del Sánchez-Pizjuán. Emilio Gutraeño, director de Relaciones Institucionales. Muy buenas. Buenas. La oportunidad que ofrece el fútbol para el Real Madrid. Es indiscutible. Tres días después de París la oportunidad de ser líderes ganando en este campo tan complicado como es el Pizjuán. Sí, es cierto. Esto es una de las salidas más difíciles que tenemos en la Liga. Pero efectivamente vamos a ver cómo transcurre el partido. Por supuesto con la esperanza de que el equipo haga un gran encuentro. Y ojalá que esos momentos que terminan decidiendo el rumbo del encuentro caigan a nuestro favor y podamos conseguir aquí la victoria. En el once inicial, que siempre es el que dice Zidane, un solo cambio. Entra Ramos. Mensaje también de que confianza en el bloque. A estos jugadores no les han salido las cosas en París. Tienen la oportunidad de que hoy les salga aquí para intentar ser líderes de primera división. Ojalá sea así. Nosotros sabéis que no entramos mucho en el once titular. Porque siempre decimos que las variantes que ofrece la plantilla son muy numerosas. Y él elige, en función del partido, el equipo que nos puede llevar a la victoria. Como jugador, cuando Emilio ha jugado al fútbol, ha sufrido un traspié que se andó, yo supongo, que llegará al siguiente partido para reivindicarse como jugador, para reivindicarse como equipo, para una alegría. Sí, el fútbol tiene esta grandeza que te da la oportunidad muy pronto. Y que duda cabe que hoy es un partido donde vamos a tener muchísimas dificultades. El público es un público apasionado. Aquí empujan mucho. Y luego enfrente tenemos un rival que ha comenzado muy bien la temporada. Que están muy motivados, con mucho ánimo. Los resultados han sido estupendos hasta ahora. Pero eso también es un desafío que como jugador te apetece afrontar. Por lo tanto, confiamos en que todo salga bien. La última, lo señalabas, lo apuntaba. La dificultad de un rival que está haciendo muy bien las cosas. Solamente ha encajado un gol. Y la presencia de Sergio Reguiloni, jugadores muy importantes también, en este Sevilla del Opetegue. Sergio, nuestro capitán es un gran líder. En este tipo de partidos, obviamente, se ganan no solo con talento, sino con personalidad. Y nosotros tenemos jugadores con muchísima experiencia y acostumbrados a estos encuentros en donde la exigencia es máxima en todos los sentidos. No futbolístico, sino, insisto, también en cuanto a carácter. Gracias. Emile Butraeño, disfrute del partido. Gracias. Emile Butraeño, en Real Madrid Televisión, el director de Relaciones Institucionales. El campo que se va a llenar. Hay bastante presencia de apicionados del Real Madrid hoy aquí en el Pizcuán. Gracias, David. Gracias a Butraeño, como siempre, la previa de Real Madrid Televisión. Esta es la principal diferencia con respecto al partido del otro día del Paris Saint-Germain en cuanto a los jugadores del once titular. La presencia del capitán de Sergio Ramos. Últimos minutos del tercer cuarto. Lobos 62-50 en la Wissing Center para el Real Madrid. 2-18 es lo que queda del tercer cuarto. Estamos en más 12 después de un canastón tremendo, espectacular, del más pequeñín campaso que entró como un rayo en la zona. Pisó la pintura, saltaron los grandes del Barça y aún así consiguió superarles. Bola, tablero y canasta más dos. Es algo absolutamente alucinante lo que puede hacer Campazo en una cancha. Bárbaro, bárbaro. Bárbaro, ante tres torres, logró anotar. Sigue, bueno, el marcador en esa distancia de seguridad. Toda la falta personal del Facundo Campazo sobre Mirotic. Y bueno, sigue siendo un muy buen partido del Real Madrid con ese 62-51 que ahora mismo campea en el marcador. Anota Mirotic desde la línea de tiros libres, 62-51. Ha tenido un roce el jugador del Barça con el del Real Madrid con Facundo Campazo. Y no se lo perdonan, por supuesto, en la grada porque además ha sido un gesto bastante chulesco por su parte. Y Luka Doncic en la grada del Palacio pasándoselo como un aficionado más, coreando, animando, bueno, pues viviendo el partido de su equipo, de sus compañeros como el que más. Pasándoselo muy bien. Rudy de tres, el triple no entra, saltaba Gaby Deca por ese rebote. Arrolló a Mirotic, es falta del argentino. Bola para el Barça, 2-0, 4-6, 2-5, 2. Estamos en más diez momentos muy decisivos del encuentro porque el Barça está peleando por acercarse el Real Madrid intentando evitarlo. Con la defensa que ha hecho durante los minutos que ha estado en cancha, esa es la primera falta personal que le anotan a Gabriel Deca en una pelea por un rebote que era prácticamente imposible. Pero bueno, eso es otra de las virtudes que tiene el jugador argentino del Real Madrid. Y se va a la línea de tiros libres otra vez, Mirotic, concierto de aire en el Within Center. Anota el primero, 6-2, 5-3, 2-0, 4 para el Real Madrid. Mirotic junto a Davis, Higgins, Delení y Abrini son las cinco caras nuevas del Barça. Esta temporada, Mirotic que viene de la NMA, Davis, Delzalgiris, Higgins, del CSK de Moscú, Delení que lo han repescado de China por la lesión de Ertel. Y Abrines que hoy no está en el partido, tampoco Pau Rivas, son las cinco caras nuevas como decimos del FC Barcelona. Que desde luego se ha gastado un dinero en todos estos jugadores. Y de todos ellos te iba a comentar, Lobo, no sé si estarás de acuerdo, que está siendo Brandon el jugador que está demostrando ese desembolso económico que ha hecho el FC Barcelona por él. Sobre todo en esta segunda parte, creo que ha sido uno de los jugadores que, bueno, en un rictus de coraje tremendo se ha echado al equipo a sus espaldas. Y ha notado cuando más complicado lo tenía el FC Barcelona. 1'47, nos vamos a la línea de tiros libres, la falta cometida sobre Taylor. Taylor anota el primer tiro libre, el 44 del Real Madrid, 6-3, 5-4, 9 arriba para el Real Madrid, recta final del tercer cuarto. Está ganando en intensidad y en emoción el partido según pasan los minutos. Anota también Taylor el segundo tiro libre, recuperamos esa distancia psicológica de los más diez. Fue un partido de Taylor que está defendiendo como solo él sabe hacerlo y que también está aportando puntos en penetraciones a canasta y forzando faltas personales como en esta última ocasión para el tiro libre. Mirotic en la pintura, anota, está siendo protagonista el jugador del Barça en los últimos minutos. Están buscando mucho, lleva ya 12 puntos. Nicolás Mirotic, 3 de 6 en tiros de campo, un 50% de acierto. El nuevo jugador del FC Barcelona, ex-madridista como Tomic, el Barça se nutre de jugadores del Real Madrid. La penetración de Madrid, que es un bastón, como corrigió en el aire, pasó por delante del Mirotic y a tablero entró. Esa bola que nos pone otra vez la diferencia en más diez, ahora escanda el que entraba y la falta de Taylor, justo un minuto para el final del tercer cuarto. 10 arriba, 6, 6, 5, 6. Sigue manteniendo el Real Madrid, la distancia de seguridad de los 10 puntos era importante porque eso psicológicamente afecta al equipo contrario. El ver que sí, que estás mejor pero no acabas de meterte en el marcador. Y bueno, impresionante Gabriel Deck, tremendo el chaval, el argentino, qué bárbaro. Qué humo está jugando, con qué madurez y qué daño le está haciendo al Barça en ataque y en defensa. Gabi Deck, 11 de valoración con él en pista más 16, el Real Madrid lleva 7 puntos anotados y ojo, ha capturado 4 rebotes. Higgins en la línea de tiros libres anota el jugador del Chesca, Felipe Reyes. O el que era el jugador del Chesca, Higgins anotando el primer punto desde la línea de tiros libres. Tiene otro lanzamiento, 6, 6, 5, 7, un minuto para el final del tercer cuarto. Y como bien apuntas Poblador, el gran capitán Felipe Reyes en cancha. Acaba de saltar por primera vez en el partido. Es el más alto del Real Madrid ahora mismo que vuelve a abusar de los jugadores de baja estatura. En ese quinteto que ahora mismo está en cancha, jugando de uno, campazo de dos. De bueno, asistencia, qué lástima, no pudo anotar Gabi Deck. Qué bien jugado estaba. Recava la canasta porque dice que se la han sacado cuando esa bola ya estaba cayendo. Hugo Higgins, la penetración del jugador del Barça, ex del CSK de Moscú. Se pone a 6, el FC Barcelona 6, 6, 6, 0. Quedan 30 segundos. Nos ha reducido bastante la diferencia el equipo culé en este tercer cuarto. Llegábamos al final del segundo, al descanso con más 15. Y de momento estamos en más 6. A ver el triple de Campazo. ¡Para dentro! ¡Dentro! El triple del FACU 6, 9, 6, 0. Nueve segundos para acabar el tercer cuarto. Que no anoten. Hay que defender. Está Felipe Reyes junto a Pangos el triple de Gingis. Lástima sobre la bocina. Entró. Qué pena. Ha reducido la distancia el Barça. 6, 9, 6, 3 al final del tercer cuarto. Bueno, el partido en el guión previsto. Al final el Barça hace una buena segunda parte, un buen tercer cuarto. Y lógicamente lo deja todo para el final. Un último cuarto que va a ser muy apasionante. 21, 30 al parcial en este tercer cuarto para el Barça. El partido que llega vivo, no vivísimo. Vivito y coleando. Para el último cuarto al oro de la Lama. 6 arriba. 6, 9, 6, 3. El Real Madrid quedan 10 minutos para el final de la final. Ha recortado distancias con ese parcial en el tercer cuarto. Aún así, el Barça sigue nuestro equipo liderando en el marcador. 6, 9, 6, 3. Y en el Sánchez y Juan, David, Jesús, Roberto. Exacto, fijándome en los primeros planos de ciertos jugadores. Tanto Ramos como Carvajal. Ahora Benzema, pues arengando a los compañeros para entrar con esa intensidad necesaria. Dentro de menos de media hora en la jornada 5, Sevilla-Real Madrid. Pues esa es la palabra que pedía también. Intensidad, intensidad. Que el equipo salga bien al partido. Que el equipo salga enchupado. Que el equipo no sea superado por ganas por el rival. Que el equipo compita. Si el equipo compite, tenemos grandísimos futbolistas, Roberto. Jesús. Tiene una magnífica plantilla, un magnífico equipo. Y evidentemente se trata de meter ese carácter, esa intensidad que faltó. Evidentemente reconocido por todos en París. Hoy es una de las salidas más difíciles, más complicadas de la liga. El Sevilla está en forma, está en racha. Pero hoy es un lugar efectivamente para dar el golpe en la mesa, Roberto. Hay que jugar para ser líderes. Fíjate. Hay que jugar para ser líderes. Exacto. Para que eso ocurra hay que jugar. El Madrid así, pensando, hay que jugar para ser líderes. Claro. Los jugadores entran en el campo ya sabiendo lo que hay que hacer. Tal vez puede no salir bien, pero la motivación y las ganas no puede faltar. Hoy es un grandísimo día para ser líderes y jugar. Y dar secuencia a lo que estamos haciendo. El equipo en liga está jugando muy bien. No es por un partido de Champions que nos va a dejar preocupados. En liga estamos jugando bien. Tenemos la posibilidad de ser líderes aquí dentro de Sevilla. Y estoy seguro que harán un grandísimo partido. Hay un ambiente espectacular. Álvaro de la Lama aquí en el Sánchez Pijuán. Nos decía un miembro de seguridad, esto solo sucede cuando viene aquí el Real Madrid. Nos suele pasar. Los capos modernos que nos dicen lo mismo. La megafonía a tope ambientazo. El Real Madrid calentando. Se va calentando. Y nosotros, como antes, con la radio, escuchando la narración del baloncesto de Javi López y José Luis Poblador, pendientes de lo que hace nuestro equipo en la final de la Supercopa. Ocupamos nuestra posición en cabina. Y aquí estaremos en el minuto a minuto de Real Madrid Televisión. Y en la opción de audio de Real Madrid Televisión del partido que da Movistar a las 9. Sevilla-Ramal. Efectivamente, gracias compañeros. En la opción de la narración de Real Madrid Televisión en Movistar. Botón verde, opción de audio Real Madrid Televisión. Y ahora mismo con el cuarto último, cuarto, el cuarto, Javi López Boca acaba de comenzar. De hecho, llevan unos segundos solo. 12 segundos se han disputado. La primera acción ofensiva a favor del Barça. Higgins ha sacado la falta de Felipe Reyes. Está en la línea de tiros libres. El primero para adentro. 6-9, 6-4. Se acerca el Barça. Estamos en más 5. Con Rudy, con De, con Jul. Con Felipe Reyes en cancha y también... Y con la probítola. Con la probítola. Va Higgins con el segundo tiro libre. También anota. Se acerca un poquito más el Barça. 6-9, 6-5. El partido va a ser largo en lo que respecta a este último cuarto. Hay que jugar con cabeza. Intentar buscar buenas opciones de ataque. Anotar, tener acierto y luego defender. Qué buena ahora la asistencia. Sobre Felipe Reyes de la probítola. Primeros puntos para el gran capitán. 7-1, 6-5. Nos vamos a más 6 al oro de la lama. 9-20 para el final del partido. Gracias, Lobo. Pendientes de esta recta final de la final del partido en el Wissing Center. Ahora mismo roba ese balón. El conjunto del aso. 7-1, 6-5. Canasta de dos para el conjunto del aso. Ha sido de... Se va a quedar ahí en 7-3, 6-5. Aunque no sé qué han pitado los árbitros. Falta el ataque. Falta el ataque, ¿no? De la probítola. Mientras calienta el equipo en el Sánchez Pijuan. A las 9 de la noche comienza la jornada número 5. Hoy jugamos. En cada sueño. Milka Max. Pedazo de sabor. Eternity Calvin Klein. Introducing the new intensity. Eternity Eau de Parfum for him by Calvin Klein. Subí una foto el otro día y perdí seguidores. Estaba como sujetando la torre de Pisa. Así, como si hiciera así. Pero que realmente no lo estoy sujetando. Mary Fisher vive en un palacio cerca del mar. Es guapa, rica, delgada. Y está enamorada de mi marido, que es su contable. Hola, cariño. ¡Oh, Dios mío! ¡Esta mujer es un desastre andante! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Gracias. Gracias. Gracias.